Hola amigos, buenas noches, buenos días. Donde se encuentren, aquí les habla su amiga Magic Cosmo para regalarle un horóscopo a través de mi tarot para el mes de diciembre. Vamos a ver qué nos espera el mes de diciembre para todos los signos. Y empezamos con el signo de Aries. Vamos a ver qué nos dice el signo de Aries para este mes de diciembre. Vamos a ver qué nos trae, qué sorpresa. Mira, me sale Aries mucha celebración, muchas invitaciones. Aries, ten cuidado porque como que te vas a estar un poquito abusando de los traguitos, de las bebidas, porque vas a compartir mucho, no solamente con familia, sino con amistades también, con muchas amistades de la niñez, del pasado, que te estarán buscando e invitando a reuniones. Y también dentro de tu trabajo también te salen muchas invitaciones. No estoy diciendo invitaciones, este, esencialmente de tipo de parejas, ¿no? De esto, de que te va a invitar un hombre, de todo. O sea, te va a hacer invitaciones de todo, de invitaciones, sea hombre o mujer, invitaciones a casa de amigos, invitaciones a casa de amigas, muchas, te vas a engordar un poquito. Y también no te envises tanto con los traguitos, Aries, porque vas a estar muy, muy de fiestas, muy de celebraciones este año. Y empieza ahorita, al final de este mes de noviembre. Imagínate en diciembre, no vas a parar, Aries. Que a los Aries le gusta mucho la rumba, déjenme decirle. Bueno, ahora continuamos con el signo de Tauro. A ver, ¿qué no sale con esto? Tengo mis cartitas, vamos a ver, ¿qué no sale con esto? Oh, el signo de Tauro, me dice. El signo de Tauro tiene que tener mucho cuidado este mes de diciembre de no gastar tanto dinero en cosas banales. Aquí me dice, recorte, me dice el rey de espada. Recorte, empezando por él mismo y por su entorno. Bueno, no está en el momento indicado de estar gastando tanto. Tiene, me dice a mí, que el signo de Tauro tiene que ahorrar un poco, aunque ellos son muy agrativos y algunos, más que todos los hombres, no digo las mujeres, son un poquito, los hombres son un poquito agarrados, las mujeres son un poco gastonas, el signo de Tauro. Tauro, te recomiendo, tienes que hacer cortes para diciembre. No te pongas a estar gastando tanto así haya miles y miles de ofertas. Trata de ahorrar, trata de pensar en un futuro, porque te estás quedando cortico malgastando el dinero en cositas que no necesitas. Tauro, después me dice para el signo de Géminis. El signo de Géminis, el signo de Géminis va a estar muy solicitado, va a estar como muy loquito o muy loquita los Géminis. Un día van a estar los Géminis, miren que me está en la carta del loco, Géminis. Géminis es el doble, tiene doble personalidad, hay que me sale el loco, pero no es que sean locos, sino que un día vas a estar de compras, de shopping, otro día te vas a arrepentir que hiciste mucho shopping y que compraste de más. Otros días vas a estar, vas a estar todos los días muy ocupada, Géminis. Tanto en tu trabajo, te van a salir muchas invitaciones a las cuales tú no vas a poder ni saber a cuál vas a aceptar o no vas a aceptar, porque los Géminis son así. Dicen, oh, me invitaron fulanito de tal a tal parte, me invitó mi amiga del trabajo a tal parte a una fiesta, a una reunión el 24 de diciembre o la fiesta decembrina, antes del trabajo. Y no hayas que hacer, ubícate en tus ideas, en tus ideas y deja la locura, Géminis, porque no estás coordinando bien las cosas y estás haciendo. Lo que pasa es que Géminis le ha llegado una buena racha durante este año. Tengo entendido, sí, que Géminis le ha ido muy bien este año, porque ellos son muy negociantes, se inventan sus propios negocios y han avanzado y son muy sociables, tienen muchas amistades, pero no saben organizarse. En su vida es muy desorganizada los signos de Géminis. Y ahí se los dejo, no me voy a abarcar más con esto. Seguimos con el signo de cáncer. El signo de cáncer me dice que en diciembre va a estar con mucho trabajo y también los que no estén trabajando van a tener propuestas de trabajo. Va a haber mucho trabajo, mucho labor en diciembre, que no les va a dar tiempo ni siquiera para estar de huelga por ahí, a los cáncer. Pero tus frutos ya los verás en enero. Todo lo que cosechas lo recogerás en enero, cáncer. Después me habla del signo Leo. El signo Leo se ve muy atrapado, muy atrapado este diciembre. Porque me habla de que se está ocupando de muchas personas que, familiares y gente cercana que está un poco, como decir, tiene malestares. Se está ocupando más que los demás, se está ocupando más de los demás, enfocándose más en los demás, que enfocándose en ella misma. Se está ahogando en un vaso de agua, Leo. Leo está ahorita con tanto hombres como mujeres. Está como un poquito encerrados en ellos mismos. Tiene querer ayudar a su gente alrededor, padre o madre, familiares. Y se estaba a descuidar este diciembre un poco. Tiene que tener cuidado porque está estresado también. Está muy estresado el Leo. Me sale mucho estrés emocional. Muchas cosas que le están viniendo a la mente. Y normalmente los Leos son más o menos como los Arias. Muy alegres, muy de celebración. Pero este mes de diciembre van a estar un poquito nostálgicos. Pensando en personas del pasado, en familiares, en amigos que tal vez han fallecido. Van a estar muy también atareados con cuestiones de familiares o madre o padre que están un poquito enfermos. Están muy, muy encerrados. Ellos mismos están como encarcelándose. Ellos mismos no sé por qué. Pero esto es lo que me sale para Leo. Tienes que tener cuidado y tener mucha fe en Dios, Leo. Y no trates de ser Superman o la Mujer Maravilla que vas a resolver los problemas de los demás. No tengas ese pensamiento y no vivas en el pasado. Las personas que se fueron están allá arriba. Son ángeles que te están cuidando y te están mandando una buena energía, una buena vibración. Y ahí lo dejo con Leo y después me viene el signo de Virgo. Para Virgo diciembre me sale muy buena carta. Virgo está pensando en muchos, en viajes. Tanto hombre y mujer están pensando en desplazarse. Tienen invitaciones. Otros han ahorrado para estar en otros países o en otras ciudades. De pasar las navidades o el año nuevo. Ya que ya durante la pandemia no pudieron realizar muchos viajes. Entonces Virgo me dice que está programando viajes. Puede ser corto o largo. Y me sale que está muy bien aspectado Virgo para este diciembre. En cuestión de dinero y de negocios, señores. El Virgo. Después me dice Libra. El signo de Libra. El signo de Libra me dice aquí el caballero de basto. Me dice que quiere un cambio. Está tratando de cambiar de empleo o cambiar de o mudarse. Están en la cuestión de invertir. Los Libra están ahorita trabajando duro. Tanto hombre como mujer están trabajando mucho porque tienen planes para el año 2023 de invertir en cosas grandes, no pequeñas. En invertir en un automóvil, en invertir en un, en una casa, en un apartamento, en un terreno, etc. Está pesando, Virgo está, Libra está, perdón, Libra. Está pesando en grande. Y por eso es, aquí me dice este caballero de basto, que están 100% enfocados en su trabajo y en hacer mucho dinero, en mantener una economía balanceada para poder cambiar de casa o cambiar de carro o de negocio también. Porque está pesando hasta invertir en su propio negocio. Después me habla de Scorpio. De Scorpio me sale el basto, el as de basto. ¿Qué me dice el as de basto? Que estarán muy trabajadores y también estarán muy estables en su trabajo en el mes de diciembre con gracia de Dios. No les está faltando nada, no les está faltando lo indispensable, que es el techo, la comida, señores. Y el trabajo, que es muy importante, y la salud. El as de basto me dice estabilidad laboral para estas personas de Scorpio este diciembre. Después me dice para el signo de Sagitario. Para el signo de Sagitario me salen muchas uniones. Para las personas que están solteras o solteros me salen muchas uniones. Nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevas propuestas. También me salen no solamente los enamorados, me quieren hablar de uniones de pareja. También me habla de uniones, de, como decir, de mancuerna, de negocios, uniones de negocios para emprender un nuevo negocio. Asociaciones, trabajos a través de la computadora, negocios a través de la computadora. Muy positivo me sale para los Sagitario. Y muy bonito para Sagitario. Porque este es el mes exactamente de Sagitario. Y después me dice Capricornio y de Capricornio también me dice Capricornio la soledad. ¿Qué me quieres decir con Capricornio la soledad? Capricornio este mes de diciembre va a estar un poquito recogido. Un poquito metido en sí mismo. Un poquito pensando más en él o en ella. No tanto en los demás. Va a estar un poquito como pasivo. Como también secretivo. Secretivo, muy reservado. Y tratando de finalizar muchos proyectos. Que ha empezado y no los ha podido finalizar. Los está tratando de finalizar estos proyectos que tiene. Capricornio me dice aquí. Que está un poquito emocionalmente también un poco mal. Un poco indeciso con la pareja. Los que están casados. Están como indecisos. Como que quieren romper. Pero no saben qué hacer. Los que están solos no están en busca de pareja ahorita mismo. Están en un estado anímico como de meditación. Como de pensamientos. Y porque quieren como decir como un cambio. Y ese cambio les... Este cambio dice que tienes que mantenerte sí solo pensando. Pensando y no solo pensando tanto, sino también, también actuando. Lo que piensas, tu creatividad, la estás maquinando para ponerla a funcionar. Capricornio. No está este diciembre para Capricornio. Y les digo que Capricornio son el mes de diciembre. Después del 24 de diciembre. Creo que del veintipico. Empieza el signo de Capricornio. Pero el signo de Capricornio está como muy cabizbajo. Pero a la vez de muy cabizbajo. Ellos siempre están maquinando algo. Están maquinando algo positivo. Para el bienestar de ellos y de sus familiares, de su entorno, de sus hijos. Más que todo de sus parejas. Esos son los Capricornios. Y son muy reservadas y muy reservados. Muy reservados la gente de Capricornio. Y siempre están maquinando algo. Pero ahora en diciembre ellos están maquinando algo más. Un proyecto más grande que se les aproxima. Y quieren ya culminarlo este año 2022 para ya el 2023 avanzar con el pie derecho. Después me habla de Acuario. Acuario me habla del hierofante. El sacerdote, el sumo sacerdote. Me dice que Acuario va a estar un poco metido en cuestiones. En cuestiones más espirituales. El Capricornio son muy alocados. Son muy sociables. Mujeres y hombres. Le gusta divertirse. Le gusta compartir. Pero es hora ahorita de Capricornio de sentarse. Hablar con una persona de otro nivel espiritual. O con una persona que los aconseje. Un terapeuta. Un coach de vida. Pero como que alguien que sepa de verdad. Porque están atravesando una etapa de maduración. De maduración y quieren trascender hacia algo más, más intenso, más espiritual, energéticamente hablando. Estarán muchos dejando de un lado las personas superficiales. Las personas tóxicas. Las personas que no les conviene. Estarán más emprendiendo sus propios proyectos. Pero proyectos a nivel espiritual. Con consejeros que los guíen. Eso me dice del Acuario. Y después de último me dice Pisces. Pisces tienes que tener cuidado. Porque los Pisces no están este mes. Tanto hombre como mujer. Pero se lo digo. Para el sexo femenino. Pisces está pensando hacerse algo de arreglo físico. Mujer. Pero también hombres. Tienen que tener cuidado. Diciembre no es bueno que te estés realizando para Pisces. Cuestiones, cambios a nivel. Donde tenga que ver anestesia. Donde tenga que ver instrumentos de cirugía. Cortes. Porque eso no te va a convenir Pisces para el diciembre. Déjalo para el año pospolo. Para el año que viene. Porque Pisces me habla aquí. De que también tienes que tener cuidado con accidentes. Tienen que en diciembre. Pisces me dice como consejo. Que tienen que estar un poquito más en tierra. Porque los Pisces son muy acelerados. Tanto hombres como mujeres. Son muy de estar en fiesta. De estar haciendo múltiples cosas. Diferentes cosas. Tienen mucha energía. Demasiado energía. Tienes que tratar de un poquito relajarte, Pisces. Y también no pensar tanto en hacerte tantas cosas. Más que todas las mujeres. Se los digo, Pisces. Deja estas cuestiones de cirugía para el año que viene. Si piensan hacerse algún cambio físico. Háganselas para el año que viene. Igualmente los hombres. Dejen sus cirugías. O sus operaciones que tienen. Pautadas. Y tienen que tener cuidado de los hombres también con accidentes. Con accidentes. Tienen que tener mucho cuidado en diciembre. No estar tomando mucho. Tratar de no tomar y estar manejando al mismo tiempo. Bueno, aquí se los dejo. Espero que les haya gustado este horóscopo para el mes de diciembre. Después vendré con ustedes con un nuevo tarot. Pero el tarot para un personaje de lo que ustedes me pidan. Pero ya yo estoy pensando cuál es. Que es este Mega Markle. Y el príncipe que ya no es príncipe, señores. Tengo que hacerle una tirada a ellos. A Mega Markle y al príncipe este. Que lo destronaron. Por culpa de ella. Y ahora se viene algo para ellos dos. Muy, pero muy lamentable. Muy lamentable para esta pareja. Que nunca fue pareja. Pareja, dispareja. Y después seguiré con ustedes con un nuevo video. Con un nuevo tarot. Los quiero mucho. Bendiciones de los amigas mágicos.